¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo un pelín diferente, ahora os explicaré por qué pero antes de nada tengo que daros las gracias porque de verdad el canal está poco a poco reflotando ya sabéis que tuvimos una época ahí bastante chunga en la que pues estuve enfermo, no le di continuidad tuve que parar con los directos, que volverán, os aviso que el manager volverá pero bueno, poco a poco estáis volviendo ahí a reflotar el canal, lo cual es muy 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 top se está suscribiendo gente, hubo un boom de bastante peña que se suscribió creo que con el vídeo de las camisetas de David Villa que si no lo visteis pues lo podéis ir a ver, hablamos por ejemplo de esta y además bueno pues también en Instagram y en Twitter estoy notando bastante feedback lo tenéis abajo todo en la descripción, ya sabéis mis redes sociales pues ahí es donde más interactúo con vosotros y evidentemente aquí en la caja de comentarios, si eres nuevo pues oye, bienvenido, suscríbete, activa la campanita y además este fin de os adelanto, os hago un mini spoiler, tendremos dos vídeos de retos de fútbol pero muy top, ¿vale? lo que fui a grabar en Barcelona con Abel Ruiz, con Sergio Gómez, con Miranda y con Mateu ahí lo tendréis, muy 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 sanos, así que estad atentos al canal y ahora os explico un poco de qué va la vaina el otro día estuve, bueno, invitado en Juego de Plata que os dejaré abajo su Twitter con el podcast original por si lo queréis escuchar entero y dentro del programa hay una sección del Sporting el programa en sí está presentado, dirigido, organizado por Raúl Granado y Alberto Fernández que son dos auténticos mastodontes y luego dentro de la tertulia del Sporting pues entró Edu Pidal, Juan Gancedo y yo y evidentemente el tema principal del que se habló fue de Torrecilla con lo cual, imaginad cómo iría la movida mucha gente me dice, no, claro, porque tú luego cuando tienes que hablar en los medios y tal te cortas, no hablas, vale, vale, vosotros escuchadla y ya me decís como me visteis ahí en radio ya os digo, esto es radio, onda cero, o sea, que no hay trampa ni cartón así que os dejo con esto, os pondré de fondo alguna imagen de la rueda de prensa de Torrecilla sin audio para que os metáis en el papel y nada, pues yo desde aquí ya me despido espero que os mole y ya sabéis, os leo abajo, a ver qué momento os mola más me gustaría que me dejarais las frases más célebres de las que escuchéis en el vídeo, pues abajo, vale los que más os molen, yo ya no digo nada venga, vamos con ello bueno, pues vamos a ir ahora hasta Gijón la verdad es que ha sido una semana bastante surrealista porque de repente, la semana pasada comparecía ante los medios Miguel Torrecilla el director deportivo del Sporting de Gijón y es bastante complicado resumirlo con un sonido pero hemos elegido 25 segundos la semana por debajo no es que lo hayamos montado por encima del sonido no, no, no es que Miguel Torrecilla entró con la música del gran showman en la sala de prensa el otro día para hacer esa comparecencia oye, que no está mal que se innove que a veces lo de sentarse en la silla, ponerte a hablar y que nosotros vayamos preguntando, etcétera, etcétera pues puede ser un poco aburrido pero claro, después de la temporada del Sporting que es verdad que al final, más o menos, se ha podido arreglar un poco y de todo el historial que lleva este hombre en el Sporting de Gijón que salga a montar este número Genialidad Nos ha chocado un poquito y imaginaros si nos choca a nosotros lo que ha supuesto esto en Gijón Compañero de Acero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Compañero, ¿qué tal? Yo no sé ese momento en el que te sientas en la sala de prensa y empiezas a ver todo esto ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que nos había llegado extraoficialmente que íbamos a flipar, ¿vale? Con lo cual, entre todos, llegamos al convencimiento de que igual era tipo Rajoy es decir, una comparecencia en plasma, sin posibilidad de preguntas fue lo máximo que pudimos llegar a pensar Cuando, antes de entrar en la sala, pone la música en esta ocasión con la versión española la que acabamos de escuchar, la canción This Is Me en versión española, ya nos empezó a chocar un poco y ya cuando entró en chándal con el micrófono incorporado pues imagínate, caminando entre nosotros contestándonos a escasos metros a las pocas preguntas que pudimos hacer porque el show se abrió la comparecencia por espacio de unos 35-40 minutos y, bueno, pues una más, no sé es que he estado tan surrealista con Torrecilla en el Sporting que poco más podemos decir yo tengo la teoría de que tiene hipnotizado al Consejo de Administración y después de ver esto, yo creo que lo reafirmo y cuando se reúnen con él, a lo mejor para cantar a las 40 o cuestionarle, debe de hipnotizarle debe de hacer así como Antonio Blake con los dedos y los debe de dejar a todos petrificados y él llegó a decir que había explicado al Consejo que iba a hacer esto y que le habían dado a Luis bueno, a mí me cuesta mucho creerlo, mucho, mucho, mucho pero bueno, fueron varias cosas o sea, fue en chándal que, bueno, no deja de ser un poco extraño hasta ahora me he visto siempre muy elegante debajo llevaba la camiseta del Sporting a la mínima aprovechó para enseñarla eso estaba preparado, vamos estaba un poquito pensado eso también claro, enseguida soltó la afirmación tribunera del Sporting es el equipo de Asturias vamos, parecía que había nacido ya con la camiseta puesta antes que Kini y él y nosotros no sabemos lo que es el Sporting pero él llegó aquí a Gijón a explicárnoslo y de verdad que es, bueno, yo no sé si la gota que coma el vaso o ya la certificación de que esto me está como un poco pasado ya no es normal lo que está haciendo últimamente esta es la versión indignada desde Gijón la versión indignada desde Madrid es la que tiene Edu Pidal hola Edu, ¿qué tal? muy buenas es bochornoso yo no sé, pero el otro día íbamos en el tren camino a Villarreal al torneo de la Liga Promises y Edu ya la había visto pero íbamos Alberto y yo viendo el vídeo y claro, cuando ves la hora completa dices, es que esto es de vídeos de primera no, bochornoso o sea, aquí hay un responsable que es Torrecilla pero hay dos si el Consejo sabe y consiente que Torrecilla va a hacer esto en una sala de prensa porque si vas a hacer algo innovador prepáralo bien ¿no? ya que vas a presentar un PowerPoint prepara bien el PowerPoint ya que vas a preparar un discurso sobre una música por lo menos que coincida es que se hablaba algo innovador, ¿no? un despliegue poner tres cámaras para enfocar a los periodistas cuando preguntan eso no es innovación eso no es innovar en un club de segunda es verdad que Torrecilla ya había hecho en otros clubes antes lo del repaso de la plantilla no, pero si lo ha hecho todas las temporadas en el sorteo eso es lo que me parece bien oye, que podrían hacerlo además todos los directos deportivos eso es una rueda de prensa claro pero como rueda de prensa lo que tú dices cuando se presenta en chándal en una sala de prensa y con una camiseta del Sporting debajo sabe que se va a hablar de eso al día siguiente sabe que se va a hablar de eso busca no sé ¿qué busca? un feedback por parte de la gente pues que no podía ser más lamentable por poco preparado por, por, por es que es cutre pero es que si luego vas más allá y dices vamos a dejar de lado el chándal y la música vamos a hablar del fondo tampoco dice nada claro vamos a fijarnos en Mariano pero si ha hecho más de 30 fichajes en dos temporadas al final cuando te saca un once titular y dice este es el once titular de la próxima temporada no, espera por si la gente no lo sabe que esté escuchando el programa con Juan Gancedo eso es una infografía de un periódico asturiano que se llama La Nueva España o sea ha hecho un corte y pega de una infografía que la afición votó como el mejor once de la historia del Sporting es decir ni para eso fue innovador cogió una infografía de La Nueva España y se la llevó a la sala de prensa de Mario fue saludando por las sillas eso sí uno a uno a todos los periodistas vamos a ver eso lo hace siempre siempre lo ha hecho cada vez que lleva una reprensa da la mano a todos eso sí además que lo diga Juan pero su pregunta fue por ahí por el once aquel que saca que bueno es representativo a la historia del Sporting pero que luego no es lo que se ha visto no básicamente le decía que quería un equipo ahora con un sentimiento de pertenencia ya sabes que ahora suena que pueda volver Javi Fuego quieren asturizar el club bueno a tirar de la cantera perfecto todo maravilloso pero es que lo decía como si él tuviera ese plan en la cabeza desde que llegó y ha fichado a 27 jugadores en dos años de los que quedan seis en la plantilla como si hubiera llegado ahora como si hubiera sido una cosa nueva dejarme que la pregunta era muy clara o sea y hasta ahora porque no lo has hecho pero una cosa prepáratelo por lo menos prepárate el discurso que vas a lanzar en la sala de prensa es que lo ensayó pocas veces tiene que ser el camino y hasta ahora nos tenías engañados para despistar dice que le llevó poco tiempo prepararlo no me extraña y dice también que le llevó más tiempo una de cinco horas en la liga o sea pobre el que se sentó cinco horas escuchando la liga dejarme que sume a otra tercera persona que tiene nivel indignación nivel dios o sea esto se ha salido ya del mapa directamente ni Gijón ni Madrid ni España ni nada de nada hola Elopi ¿qué tal? hola muy buenas aquí estamos amigo indignado con el powerpoint sobre todo el powerpoint te ha matado el powerpoint escucha que tengo yo amigos sin manos que lo hacen mejor o sea lo que te digo así de fácil no hace falta tener un máster aquí para hacer un powerpoint más decente teniendo en cuenta además los presupuestos que manejen los equipos de fútbol profesionales si partimos de la base de que el Sporting pueda ser algo así porque no sé yo soy compañero de Torrecilla y digo oye vas a presentar eso déjamelo que te lo hago yo un poco mejor que habrá gente que sepa hacer algo mejor en el Sporting Cash y powerpoint pero bueno aquí como va todo sobre la marcha y bueno como nos gusta la marcha también porque es que esto y un no parar pues tenemos lo que es o estamos hablando con alguien que tiene cientos de miles de seguidores en su canal de youtube o sea que es alguien que se dedica a hacer vídeos y que sabe cómo se monta todo esto desde tu visión como youtuber y como experto en este tipo de cosas no sé qué te pareció la performance más allá de todo lo que tiene el contenido dentro para el Sportingismo no a ver la performance estuvo muy bien si esto fuese pues un show o sea lo que te digo si la cuestión de hacer un show y pues oye que aquí hay que hablar de Torrecilla y no hay que hablar del Sporting está increíble pero un show un show de bar de pueblo o sea no pensé es que antes dijimos del club de la comedia no 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 sí bueno de club de la comedia pero en un bar de pueblo vamos a dejarlo algo así una mezcla entre los dos o sea algo muy cutre pero que desvía la atención completamente del fondo que el fondo es que este hombre lleva dos años aquí fracasando estrepitosamente fichando jugadores que vienen aquí y pasen sin pena ni gloria y que pues no desde que bajamos fue desmontando un poco más Torrecillao hasta que se encuentra ahora que está en su último año y que oye ¿qué puedo hacer para que la cosa vaya un poco menos tal? voy a decir que hay que asturianizar que hay que tirar de la cantera que a José Alberto lo puse yo que tiré la puerta abajo y que vamos que no escuché a otros entrenadores ni quise a nadie que no fuese José Alberto desde el minuto uno no sé o sea es que es que tal vendida de humo tal vendida de moto que que es que yo te lo digo quedo aquí a cuadros o sea es que cuando lo estaba viendo estaba diciendo esto no puede ser real lo que estoy viendo aquí o sea quita la camiseta y dime que lleves el 9 de Blackman que por lo menos ya se usa un partido más de los que pudo jugar el pobre hombre porque claro estaba todo el tiempo lesionado oye la gente que te ha dicho a ti por la calle la aficionada esportinguista después de ver esto bueno a ver es que nadie daba crédito o sea la gente pensaba que era una broma que iba a salir de una cámara oculta de ahí yo que sé no sé es que la gente no daba crédito la gente no toma en serio a ti tío o sea es que no puedes tomar en serio a nadie después de ver eso o sea no te entra en la cabeza que después de fracasar cuando tienes que salir a dar explicaciones y a argumentar que volviste a fracasar vengas con una performance speech barra keynote presentándome si que es el iphone 8 ahí porque parecía que ibas a presentar un iphone nuevo con una keynote ahí sacándome es que es tan surrealista todo que dices vale pues o sea a que vinimos aquí a que me cuentes tu vida y que me des un discurso para luego yo llegar a casa y estar más feliz o a que me expliques por qué este Sporting no ganó no subió no entró ni siquiera en playoff y qué tienes pensado hacer la 19-20 crack pues es que déjate amegues entre uno y lo otro y no te haces nada y listo y pa casa y todo feliz y es que además comunicativamente el otro día me vino a la mente otro capítulo que yo creo que la afición del Sporting tampoco entendió cuando presentaron la equipación nueva las camisetas aquella campaña con las camisetas al lado de una basura un contenedor así empezó la temporada pero es que esto vamos a ver ¿qué puede ser la institución con más repercusión en el Principado? hombre claro quitando la Fundación Princesa Asturias a lo mejor por los premios en octubre pero vamos es que como empresa el presidente del Sporting el consejo de administración que permite esto tiene que o uno salir avergonzado a pedir perdón o dos no permitir hacerlo porque esto no es serio en una empresa ¿pensáis que el portavoz de una gran empresa sale a una rueda de prensa con un espectáculo como este? no no de verdad ante los medios de comunicación representativamente tiene un peso Juan en la ciudad y en el Principado en general que desde luego esto no es nada bueno aunque hubiera conseguido el objetivo que puedes decir que lo consiguió que fue desviar la atención sobre lo que era lo importante que era analizar como dice el fracaso el segundo fracaso todavía más rotundo que el anterior cuando ya pasa la marea por decirlo de alguna manera te paras a pensar y lo abraza el ridículo él pudo haber conseguido que no se hablara otra cosa pero da igual pero él tenía que salir a dar explicaciones y las explicaciones que han dado han sido ridículas con lo cual ha hecho el ridículo ha tardado en darte cuenta de que ha hecho el ridículo has tenido que salir del estado de shock en el que te has metido al verle pero luego te paras a pensar y dices tú ridículo ha hecho el ridículo el vídeo tuyo está funcionando bien por lo menos si no tienen bastantes visualizaciones y likes y insultos pero bueno ahí dejo a la gente que opine que voy a hacer encima de ellos que no opinen y que no digan lo que piensen lo que pasa es que claro ahora que el mundo tiene una situación de miedo de incógnita de yo no renuevo a mí es porque vayan a tomar aire y que me olviden porque claro cuando tú ahora mismo lo único que te puede venir un poco arriba que te engañen entre comillas pero bien engañado que te llegue torrecilla y que te lo venda bien que conteste bien a los periodistas que oye asuma que diga mira la culpa mía la lié yo no que capé no que de largues que venga diciéndome que habla con veteranos con quién vas a hablar tú con quién vas a hablar tú si hablases con algún veterano diríate que lo estás haciendo mal igual que te lo dice la gente que aún así dice que él va por la calle por Gijón y que nota que la gente que está con él o sea hermano no sé por qué calle eras tú de Gijón pero será alguna calle que no tenga gente que esté ahí vacía con árboles o que no veas a la gente no sé no me lo expliques porque no puede ser que te digan que están contigo cuando estás haciendo todo lo que estás haciendo entonces claro de lo que hablamos tienes que salir ahí tienes que dar explicaciones tienes que asumir tienes que bajar la cabecina decir que vas a intentar que la temporada que viene pues que sea de otra manera vendes un poquitín la moto y oye lo de Javi Fuego que está enganchando un poco a la gente dices que vas a apostar por intentar traer yo que sé vendes de que vas a intentar traer a Santos de vuelta a toda costa y la gente ya se empicha y es tan sencillo como eso por ejemplo algo así una cosina fácil sencilla sin complicarte de powerpoints de 24 horas en casa sin dormir para celos pero claro para eso hay que saber y hay que también tener un poquitín de oye de asumir el mea culpa Elopi te agradezco como siempre que atiendas la llamada aguanta el chaparrón porque los azules igual se están riendo un poquito bueno eso ya hay otra pero eso es lo que menos me preocupa ahora mismo pueden rir lo que quieran acabaron como nosotros quiero decir estamos los dos años que vienen el segundo otra vez la única diferencia y aquellas no tuvieron un gran showman ahí para despedir la temporada yo si que eres un showman un abrazo anda hasta luego chao chao Juan lo de Javi Fuego parece que va bien encaminado que más pronto que tarde puede cerrarse lo que si podemos decir es que por mucho que veáis el nombre de Oscar Trejo en las noticias por Gijón no va a ir al Sporting de Gijón Oscar Trejo va a salir del Rayo Vallecano casi al 100% pero le queda un año de contrato o sea que sería un traspaso y en principio a un equipo fuera de España o sea que esa opción si que no va a existir a menos que todo cambie mucho pero por lo que yo sé él ha llegado un acuerdo con el Rayo para que si sale del Rayo sea para salir fuera de España y parece que sí que va a salir más allá de lo de Javi Juan está todo bastante parado ¿no? Sí bueno están intentando acceder a perfiles de jugadores que estuvieron aquí que pueden crear ese vínculo de pertenencia por ejemplo Borja López que es el central que vendió el Sporting al Mónaco y que estaba en How Do You Speak en el caso de Javi Fuego el Villarreal parece interesado en Moy Gómez en que vuelva Moy Gómez vino hace tres temporadas aquí traspasado por el Villarreal tenía una opción sobre él durante tres años pero ya se la ha perdido y ahora como ha estado muy bien en el Huesca en la última temporada creo que ha sido el cuarto mejor asistente de la liga y tiene bastantes noves en primera el Villarreal quiere meter a Moy Gómez en la operación de Javi Fuego aunque el Villarreal no quiera Javi Fuego es decir que vamos a ver si al Sporting no se la dan con queso porque Javi Fuego buscaba la desvinculación sí o sí porque por su alta ficha y por lo poco que ha jugado digo que Moy Gómez en el Sporting no va a jugar tampoco además no tiene muy buen encartel con la afición el tiempo que estuvo aquí pero bueno si tiene tantos pretendientes el Sporting tiene ahí un activo que podría intentar mover de otra manera y sobre el Torrecía y volviendo a él que estamos todos en estado de shock como os digo yo no me quiero ni imaginar si esto me suba a primera división ojalá pero bueno pues nosotros imaginaros esto sería como Leonardo DiCaprio sale como Leonardo DiCaprio con rayo roja si monta esto después de dos fracasos rotundos imaginaros como algún día le salga la cosa bien ha puesto un listón muy alto para la próxima temporada sí desde luego pero para mejorarlo porque empeorarlo es complicado también te lo digo acaba contrato quiero decir para sorprendernos más para sorprendernos más igual es la última si no se sube acaba contrato el 30 de junio no tiene ya nada que valorar le valorarán a él pero ya no va a tener que valorar mucho y el tema Canella que Torcilla el otro día dijo que tenía una oferta para Roberto y que estaban esperando sí se la pasaron el último partido de la liga acabó a las 10 y media Canella salió a las 11 diciendo que no sabía nada del Sporting y que le parecía que no era demasiado bueno educado correcto ese trato y a las 11 y 33 llegó a casa y le mandó la oferta por mail a Pepe Mesa que es su representante y no ha respondido todavía porque yo creo que responde sin responder vamos a Canella yo creo que no le interesa que se quiera en el Sporting es un tío que ha jugado 313 partidos con la camiseta lleva 12 temporadas y es el capitán y lo justificó diciendo que como le iban a bajar el sueldo que no se lo querían decir hasta que no acabara la liga no vaya a ser que el chico se hundiera es una vergüenza que al jugador con más partidos en el actual Sporting el único superviviente de aquel Sporting depreciado que es lo mejor que hubo en Gijón en los últimos 25 años es una vergüenza que se le presente la oferta una vez terminada la temporada vamos a ver tú puedes llegar deportivamente y decir mira Roberto pensamos que ya no no da para más vamos a dar un acuerdo se hace una despedida a final de temporada tienes un homenaje en el Molinón lo que tú quieras pero el Sporting sabe que no va a competir por el playoff desde mucho antes de que termine la liga con lo cual pueden hablar con Canella y decirle no cuento contigo para la próxima temporada quieres despedirte quieres un homenaje te entregamos a un monetepe sobre todo vendiendo después en ese show que lo que quieres es recuperar el Sportingismo y recuperar la leyenda hazle la oferta que le van a hacer a la baja y mira si la acepta o no la acepta pero tienes una respuesta de Canella antes ¿qué es esto de esperar? es que me parecen malas todas las formas porque si el Sporting ya no cuida ni siquiera a lo poco que le queda identificable ¿qué le queda al Sporting? pues nada pues Miguel Torrecilla a final de temporada y lo contó Juan aquí Canella al final se despide sin saber muy bien pena ni gloria con 8000 personas se despide pero no se despide 8000 viendo el partido 3000 quedarían cuando estaba dando aplausos en el centro del campo Canella eso es una vergüenza una vergüenza para el club se despide como diciendo por si acaso no lo volvemos a ver os digo adiós porque no lo sabía pues en esta se está porque fijaros con Bavín llevan cuatro meses negociando tiene 33 años lleva dos temporadas en Gijón el año pasado dio las pantallas en Marche Israel y llevan cuatro meses negociando y yo no creo que a Bavín le hayan subido el sueldo puedo entender que a lo mejor se lo hayan mantenido pero no creo que se lo hayan subido porque el Sporting y no van a tener menos pasta y por ejemplo el otro futbolista que hay aquí que le ha quitado el puesto a Canella tiene 34 Canella tiene 31 es molinero le ha quitado el puesto jugando a pierna cambiada entonces son decisiones que desde luego desde el punto de vista técnico y deportivo pues están en su derecho de tomar o sea yo desde aquí no estoy pidiendo que renueven a Canella si no creen en él pero una cosa es eso es decir la decisión deportiva y otra cosa es el trato porque alguien tiene que decir la torrecilla que Canella es Canella que Canella no es ni Molinero ni Blackman ni Coffey ni Álvaro Jiménez Canella es Canella en Gijón y si él no sabe quién es Canella que se lo tendrá que decir a alguien que esté por encima de él oye mira con este hay que portarse como caballeros yo creo que hay que portarse como caballeros con todos sí evidentemente pero con alguien que es una leyenda dentro del equipo pues mucho más bueno pues ya veis así está la cosa en el Sporting va a ser un verano una vez más un verano interesante para ver cómo se arma el proyecto para la próxima temporada un Sporting que cada vez ve más reducido su presupuesto evidentemente si pasas más años en segunda pues vas a recibir menos ingresos y eso también se va a notar en una plantilla en la que hay que dar bastantes bajas y bastantes altas así que vamos a ver si el señor del show pues coge las riendas y hace otro show durante el verano y en agosto pues vemos a ver con qué protagonistas nos hace la película pero vamos esta película ya ha empezado un poquito torcida por cierto edu por decir que vaya pronto a Llanes a relajar porque vaya niño que lleva como el Sporting por Madrid vaya añito que lleva con las vacaciones urgentes ya necesita Llanes en vena ya el psiquiátrico en el que se ha convertido esta redacción para todos no ha sido una temporada fácil de los que estamos aquí ahora mismo de los tres ninguno bueno Alberto se libra un poco porque el Llanes ha hecho buena temporada pero por lo demás está la cosa complicada mira por ahí lo bueno es que el año que viene puedo ir al Molino otra vez a verte y a sufrirte en esa cabina a sufrirte y a ti también ya 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 hay que ser cutre para poner el gran showman y encima ponerlo en español con lo bonita que es esa canción en inglés si es que de verdad en fin que nos vamos a calentar Juan gracias por el trabajo durante toda la temporada un abrazo a todos un abrazo chao Edu ya sabes cuando quieras el año que viene mira esa es otra buena cosa vas a poder entrar en este programa también cuando quieras voy a aparecer por aquí para rajar cada semana un abrazo hasta luego bueno después del show Torrecilla en Gijón